Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada, darte todo mi esplendor Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí Donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas Te regalo las piezas que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí Déjame cuidarte, déjame abrazarte Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas Te regalo las piezas que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas Te regalo las piezas que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Canten y laven al Señor con todo su corazón Dándole gracias siempre y por todas las cosas A Dios Padre Con la vivacidad que es propia de tus años Con el entusiasmo generoso de tu corazón joven Camino al encuentro con Cristo Cumples hoy 15 años Has venido a dar gracias al Señor Como una premisa de este momento que vives Convéncete de que solo Cristo es el camino La verdadera vida Solo Él podrá llenar de esperanza Cada instante de tu vida La bendición de Dios Todo Poderoso Padre, Hijo y Santo Que sea sobre ustedes Que nos acompañe siempre Amén Pase un canto Amén Que la vida A mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Amén. 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 Vamos pues a pedir para que el Señor llene de muchas ilusiones a esta quinceañera, junto con sus chambelanes, con sus papás. ¿Quiénes son sus papás? Muy bien. Los padrenos de nación. Bueno. ¿De qué más padrenos tiene, Daniel? ¿De Biblia? No. Bueno. Vivir y reinar contigo en la unidad del Espíritu Santo y vestidos por los siglos y por los siglos. Amén. Siéntese, por favor, con usted la apertura. ¿Promesa? Sí. A Dios o a mí, ¿eh? Le van a decir, sí prometo. De acuerdo con la fe y amor a Cristo que has venido a expresar en este día, ¿prometes confiar siempre en Dios en todas las circunstancias de la vida y buscar hacer su santa voluntad? Sí, prometo. Ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Lo que voy a bendecir? Gracias. 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 La sangre dentro de un poco de sol, a tu vida y a tu vida de salvación. Padre de mona y misericordia, te pedimos por esta hija tuya que hoy está cumpliendo 15 años, donde tú nos has llamado a todos, que es tu cuerpo y tu sangre, para que la libre de los peligros y derrame en tus siete sagrados dones, Señor del Espíritu Santo. Y así, tu obra redentora que estamos realizando en la tierra, Señor, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a levantar en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona vuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes ver la tentación, líbranos del mal. Amén. Conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad, tu que es y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos hijos de Dios, podemos darnos un saludo de paz. Amén. El Cuerpo y la Sangria de Cristo, nos guarden para la vida eterna. El Cuerpo y la Sangria de Cristo. En la alegría del Señor, podemos ir en paz a servirle a nuestros hermanos. Que tengan un bonito convivio y una bonita fiesta. Dulce madre, y ya que nos protege esta en tu. ¡Gracias! 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 ¡Sull! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 con la serie, con la familia de colaboradores y en el invitado, en el que se conoce, con un tipo de valor de amor, con la compañía, con señas, con la compañía de botón, con la encarnación, con la bolsa, señal y cristiano. Y ahora, ¡tú, dos, tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Solido! ¡Solido! ¡Solido, Martín! ¡Solido, Martín! ¡Solido, Martín! ¿Por qué ves? ¡L Moses Macé scvette! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Dúntale! ¡Adiós! ¡Como, bella! ¡Adiós! 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 ¡Bueno, bella! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Y un aplauso para nuestra quinceañera. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, por favor ir y esperarte una vida, no te creas miedo a sentir que amarías por mil años más. Amarte por mil años más. No sé, por favor ir y esperarte una vida, no te creas miedo a sentir que amarías por mil años más. Amarte por mil años más. Amarte por mil años más. Amarte por mil años más. No sé, por favor ir y esperarte una vida, no te creas miedo a sentir que amarías por mil años más. Amarte por mil años más. No sé, por favor ir y esperarte una vida, no te creas miedo a sentir que amarías por mil años más. Amarte por mil años más. ¡Fuerte los aplausos que se escuchen! Por el profesor Ranulfo Solano Calixto. ¡Fuerte los aplausos que se escuchen! ¡Fuerte los habilidades! ¡Fuerte losikalinos! ¡Fuerte los apagadores! ¡Suscríbete al canal! 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 Recibamos a la mamá de la quinceañera, la señora Antonia Simón Rosario, para que baile con su hermosa hija. Fuerte los aplausos, que te escuchen. ¡Gracias! 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 Yo te esperaba, que les dejó más mirada mientras ya te amaba. ¡Gracias! ¡Gracias! Risa es aroma en la más pura adolescencia. Fue a Jenny García Calvario. Fuerte los aplausos, que se escuchen para la madrina y la quinceañera. ¡Gracias! Fue... ¡Gracias! 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 Cumple 15 años Y ahora tu mundo cambiará Pero tu hermosa sonrisa Siempre me deleitará Alégrate Porque eres la máshermosa de todas las quinceañeras siguiendo con nuestro programa tenemos el baile del brindis de la quinceañera con sus chambelanes fuertes los aplausos para nuestra quinceañera el baile del brindis 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 fuertes los aplausos para la profesora de la quinceañera los aplausos para el señor santo marcelino el baile del brindis el baile del brindis el baile del brindis lałęsa de regalos por frenta, que den los aplausos para el trofeitor Rodolfo González. Pido la presencia a la testimoniana, que den la presencia, que den la presencia, que den la presencia, que den la presencia de 15 años. Pido la presencia a la testimoniana, que den la presencia, que den la presencia, que den la presencia, que den la presencia de 15 años. Pido la presencia a la estudiante Rodolfo González, que den la presencia de 15 años. ¡Gracias por ver el video! 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 A la abuelita de la Michelera también, que nos acompañe, a los padrinos de Nillo, a los padrinos de Nillo, a la abuelita de Daniel Tapaquilla. 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 Maestra Oristeida, háganos una señal, si ya están listos para llevar a cabo el tradicional brindis de nuestra hermosa quinceañera. A la abuelita de Daniel Tapaquilla. Muy bien, ya la madrina nos hace una señal que ya está listo, lista para llevar a cabo el tradicional brindis. Quiero hacer una mención del papá de nuestra quinceañera. El señor Odivel Cipriano Mora. El papá de nuestra quinceañera hace seis años dio partida de este mundo terrenal. Pero siento que desde allá del cielo, donde él se encuentra, está feliz por haber que su hija hoy entra a una edad de quince años. Edad donde ella pasa de una etapa de niña a una adolescente. Don Odivel, siéntese orgulloso de su hermosa hija, sus padrinos, sus padres, tíos, tías, amigos y todo su familiar de usted y de nuestra señora. Doña, han estado al pendiente, han estado al pendiente, derrame de misiones desde allá del cielo y cuide a su hija y guíala por un buen camino. No la deje sola. Ella se siente protegida por usted. Y hoy el cielo está de fiesta. Disfrute esta fiesta que estamos reunidos en esta noche para celebrar los quince años de su hija. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Pido al público que le brindemos un fuerte aplauso al señor Odivel Cipriano Mora. Gracias público que esos aplausos le hagan llegado allá en el cielo al señor Odivel Cipriano Mora. Vamos a dar continuidad a nuestro brindis y le cedo el micrófono a mi compañera que está dirigiendo el programa. Adelante maestra. Con el permiso de la madrida de brindis me permito darle el siguiente mensaje a la reina de esta fiesta. Hay una fecha muy importante en la vida de toda jovencita. Que empieza a convertirse en una señorita. Y esta es la llegada de su cumpleaños número 15. Este es un día muy importante. Pues marca el fin de una etapa para iniciar una nueva. Llena de nuevas oportunidades y grandes retos. Es por ello que debemos tratar de hacer de este día un momento muy especial e inolvidable. Para que la quinceñera guarde un bonito recuerdo. Hoy deseo levantar mi barco por ti, pequeña niña. Que empieza a convertir en una linda mujer. Se me hace tan difícil aceptar lo rápido que va pasando el tiempo. Y que ahora deslumbres a todos con su gran belleza. Eres una mujer con un corazón enorme. Que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Estoy muy feliz de poder celebrar este gran día junto a ti. Poder brindar junto a todos los presentes por la linda señorita que todos vemos. A partir de hoy empieza una nueva etapa en tu vida. Tus intereses ya no son los mismos de antes. Sabes que te aprecio enormemente. O eres una de las mejores amigas que tengo. Quince años, Gerardo. Pido a todos los presentes ponerse de pie y levantar sus copas. Ya sea con una botella de agua, una cerveza, con lo que tengan a la mano. Pido a los presentes que nos acompañen poniéndose de pie para hacer el ritmo nuestra quinceñera. La otra etapa más difícil. La adolescencia que encontrarás en tu vida. Sigamos a la de tres. Reunidos con la sociedad. Una. Dos. Tres. Salud. Con tu mayor felicidad. Fuertes los aplausos que se escuchen para nuestra quinceñera. Pueden tomar sus respectivos asientos. Por primera vez. Por primera vez. Tu papel. Adolescente. Mi señora. Quiero. Quiero. De esta manera terminamos la presentación de la señorita Gerardo Cipriano Simón. Los invitamos a disfrutar de esta hermosa fiesta y de antemano les agradecemos su presencia por haber asistido y compartir con ellos esta gran alegría. Y a ella le gusta las cumbias bonitas y alegre porque dice que a ella la alegra del corazón. Inčané. Un bonito rocita le gusta. Peritoria. Que porradas le gustan. Me gusta bailar. Vamos aшь ambas amiguitas. Un bonito rocita le gusta. Un bonito rocita le gusta. Un bonito rocita le gusta. Muchas compañeras bonitas. Un lindo rocita le gusta bailar. Un lindo rocita le gusta bailar. ¡Gracias! 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 Mataron a las palomas, mataron a las palomas, para que yo te mase el recado. En aquel pico de Tullaloma, en aquel pico de Tullaloma, por eso niña no te ha llegado Mataron a la paloma, mataron a la paloma, por el que yo te pase el regalo En aquel pico de Tullaloma, en aquel pico de Tullaloma, por eso niña no te ha llegado Mataron a la paloma, mataron a la paloma, por el que yo te pase el regalo Deja la vida en el frío y el oso, en el oso ¡Vaya, vaya, vaya, rico! ¡Vamos a correr con sus ojos! ¡Y luego! ¡Somos a ver, sacoso! ¡Vaya, que sí! ¡Vaya, que sí! ¡Rosamente conseguido! ¡Chau! ¡Vaya, que sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Tiene cabellos de la barra! ¡Quieren chivas! ¡Ese lado! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! Música 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.